Música Oh gloria y martesina Oh júbilo inmortal En los ojos de dolores En los ojos de dolores En los ojos de dolores Oh gloria y martesina Oh gloria y martesina En los ojos de dolores El bien terminada Si su horrible noche La libertad es horrible Derrama las auroras De su invencible luz La humanidad que espera El bien terminada Contrae las aguas El bien terminada El bien terminada ¡Vamos!